En el 5 de septiembre de Cienfuegos, los Elefantes perdían este martes 6 a 0 ante Mayabeque. Los paquidermos en el quinto episodio pisaron el home play 7 veces para ponerse arriba y triunfar finalmente 11 por 9, con victoria de Pedro Misa y revés de Yadian Martínez, y punto por Juego Salvado para ver el campo. Cuarto de la temporada. El lanzador vencedor por los jureños, un cocodrilo convertido en Elefante, que consiguió su segunda victoria de la temporada y la vence de este equipo. Me salió en el latino, buena situación, gané mi primer juego en ser nacional y vine a ganarlo aquí con los Elefantes, que yo había estado matando antes. Muy feliz de haberlo ganado aquí, hoy se dio la segunda victoria y la victoria vente del equipo, porque estamos luchando para ganar el juego vente, para seguir acumulando victorias al equipo, que no fue un buen año, pero hay que terminar lo mejor posible arriba. En este choque, los huracanes explotaron a Hermes González en el primer episodio, pero los paquidernos tienen la virtud de transformarse cuando pichea Hermes González. Bate en mano, sobresalió por los Elefantes y un gilibanes, con su honrón 99 en series nacionales y 5 carreras impulsadas. De tal manera, el enfrentamiento particular entre huracanes y Elefantes está favorable a los de la Perla del Sur 2 a 1. Y con otra victoria de los de la Perla del Sur, este miércoles o el jueves, le daría a los de Cienfuegos el triunfo en el tercer enfrentamiento particular de la temporada. Pero, en buen cubano, en esto de poder seguir molestando los que no tienen nada que perder, no se acaba aquí para Cienfuegos. A los Elefantes le quedan sus series con equipos con opciones de clasificar y que están obligados a ganar, para incluirse en la próxima etapa. Ejemplo de ello, dos partidos con matanzas y cinco con Villa Clara. Pero, para con los yomorinos, existe la opción de tomar desquite de cuando en la serie anterior fueran eliminados en los play-offs por los Jocobrilos. O la de revertir aquel humillante supernocado recibido en la apertura de la Serie 61 en el Palacio de los Jocobrilos. Nada, casos y cosas de nuestro deporte nacional, que es lo que hacen tan rico y lo hagan estar en el latín del pueblo. Deportiva, pero el tipo de cansado, no te sufre.